Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar, bienvenidos. Hoy toca el nuevo capítulo del Alone in the Dark 4, de New Nightmare, el segundo escenario con el personaje de Aline, que lo estamos haciendo. Y nos quedamos en este punto. Bueno, desde este punto tengo que mirar un par de cositas, ¿vale? Porque aquí tenemos que mirar, a ver, segundo piso, vale, estamos en el segundo piso. Deberíamos pensar en bajar al primero, ¿vale? Que allí hay sitios todavía que nos quedan por ver, ¿vale? Y una cosa importante que me dejé también, por aquí. Joa, cada vez que entro aquí hay un tristán de estos. Vamos a ver, ¿puedo evitarlo de alguna manera? Espérate, vamos a intentar hacerle una pifia, a ver si puedo bajar por aquí, que me parece que había una escalera. ¿Cuál era la escalera? La escalera era la segunda, segunda puerta esta. Vale, aquí parece que no oigo nada, vale. Cuidadito con la munición, ¿eh? Venga, vamos por aquí, eso es. Vale. Enemigos no hay, ¿no? Vale. Nos queda por mirar la entrada de la biblioteca, nos queda por mirar qué se nos pasó, en qué habitación fue... Vale. Fue aquí. Hay que salir al hall principal. Vale. ¿Qué? Se me olvidó una cosa por hacer aquí, espero que no haya un tristán de esta puerta, a ver si podemos abrirla. Vale. Aquí nos dejamos en el capítulo anterior el espejo este, que lo vimos. Esto te imagino que será un documento que ya leímos, ¿no? Sí, vale. Vale. Aquí miramos en el espejo, este espejo está hecho trizas, le podemos disparar, pero espérate un momento. No voy a utilizar las copetas, voy a utilizar mejor la pistola. A ver qué pasa, si disparo por la pistola. Pues que ha ido a hacer puñetas. Vale. Bueno, tenemos un documento, vale, lo voy a pasar por si veo que hay algo interesante. Si veis que hay algo interesante o queréis leerlo, simplemente pausáis el vídeo y ya está. Vale. Vale. Bueno, pues este ya está. Debería volver a ver a Lucy, Lucy Morton. Vale. Genial. ¿Qué es el bicho Sagi? No, no, no te enganches, no te enganches a Linn. Eso es. Vale, directamente nos manda, mira, al dormitorio de Lucy. A ver qué nos puede contar Lucy. Entonces, ¿ha visto a Obed? Por desgracia, creo que sí. No sé qué ocurre. ¿Obed tiene enemigos? ¿Qué ha hecho para que todo el mundo le odie tanto? ¿Y por qué no me dijo usted que tenía otro hijo? ¿Alan? Esa bestia ya no es mi hijo. Nos quedan pocas esperanzas. Nuestra familia guarda un oscuro secreto, joven. Y Alan es la causa de todo. Obed me dio esto, tome. Sé perfectamente lo que es. ¡Pobre Howard! ¿Qué he hecho para merecer este infierno? Usted debiera hacerse la misma pregunta, joven. No ha llegado aquí, por casualidad. Si el señor le permite escapar, arroje un poco de luz sobre su propia vida es usted el fruto de un error y está pagando por ello. ¿De qué habla usted? Lo sabe mejor que yo. Ya es suficiente, márchase ya. Estoy cansada y quiero dormir. Además, es usted muy antipática. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es eso que nos ha dado Lucy? Era un prisma de cristal, ¿no? Vamos a examinarlo, a ver. Un prisma de cristal de ocho lados. Vale. ¿Sabéis lo que hay que hacer con este prisma, verdad? Bueno, a ver. Vamos primero a ver qué pasa si abrimos la puerta a ver dónde nos manda. Vale, nos manda el sitio correspondiente. Vale. Vamos a bajar por aquí, que debería estar abierto. Vaya forma tan peculiar que tiene Aline de correr, ¿eh? Vale, perfecto. Porque es justo donde quiero ir, a la sala del proyector, que me parece que el prisma se ponía ahí. Vamos a ver, por aquí. La pistola recargada, pero vamos a ir aún así con las Copecas. Vale, genial. Hay enemigos. Pero bueno, voy a meterme rápidamente. Entra Lee, no me hagas pirulas. No me hagas pirulas. Vale. Si no reconozco mal, el proyector esté aquí, había que poner el prisma. ¿Vale? A ver, por aquí. Una máquina equipada con una lente. Con un lente, pone un lente. Parece un proyector, sí. Bueno, pues vamos a ver qué pasa si ponemos el prisma ahí. Ha hecho un ruido como de amago de arrancar, ¿no? Tiene un cristal dentro. Vale. ¿Y dónde se enciende? A ver, ¿tengo el prisma todavía? No, el prisma está puesto. Vale. Una cámara equipada con un lente. Tiene que estar dentro. Vale. Espérate, ya me acuerdo lo que había que hacer aquí. En objetos, voy a usar la linterna también. Vale. Debes apagar la luz antes de utilizar la linterna. Claro, porque es un proyector, entonces hay que meterle luz. Por aquí. Eso. Vamos por aquí. Es que Alin corre de una manera que es que parece que va dando saltos, ¿eh? No sé, muy peculiar, ¿eh? Muy peculiar. Objetos, lo utilizo. Vale. ¿Por qué intentaste detenerme, padre? No debes luchar contra tu destino. Pero no habrás muerto en vano. Tu cuerpo está a punto de experimentar un nuevo nacimiento. Las tinieblas mezcladas con tu sangre darán luz a un ser más fuerte. Serás más rápido. Serás un ser completo. Maravillosamente completo. Primera inyección. Adiós, padre. Segunda inyección. Bienvenido, nuevo hombre. Coges un cubo grabado. Vamos a ver ese cubo grabado. Objetos. Cubo grabado. Lo vamos a examinar. Un pequeño cubo de metal tiene grabado un mapa 3D de la biblioteca. Vale. Y estoy fijándome que tiene 19... A ver... 9, 1. 1, 9, 9, 1. ¿Qué tal si apuntamos el numerito? Para evitar que se nos olvide. 1, 9, 9, 1. Lo voy a apuntar por aquí. Porque esto habrá que introducirlo en algún sitio. 1, 9, 9, 1. Vale. Vaya. Un segundito, chicos. Que me llaman al móvil. Tengo que tener una llamada. Joder, con el teléfono. Todo el día sonando. Todo el día. Y cada vez que me ponga a grabar, suena. Es alucinante, macho. Bueno. Voy a dejar la luz encendida. Eso. Ahora, para que les venga una buena factura. Vale. Tengo que ir a la biblioteca. Bueno, mira. A este me lo voy a cargar ya. Porque me están tocando las narices. Fuera. Me parece que hay alguno más, ¿eh? A ver si dejáis de tocar las narices ya un poquito. Vale. A ver. Me quedan 9 y 3. Estoy tiesito de munición, ¿eh? Estoy tiesito de munición. Aquí yo creo que lo vi todo. O me queda... Me queda, me queda. ¿Qué me queda? Esta me parece que ya vi que salió la sangre por debajo de la puerta. Pero estaba sellada o algo así. Y aquí al final, en este pasillo, no recuerdo si al final abrí esta puerta. A ver. Cuidado que viene un bicho. Ahora, se puede entrar. Eso es. Muy bien. A ver. Esto no lo había explorado. Aquí hay un espejo. Tres botiquines de primeros auxilios. ¿Cómo voy de vida? Si voy a tope. ¿Cuántos botiquines tengo, por cierto? 9. A ver. Yo lo que no me vendría bien es encontrar munición. Champollion. Obviamente. El hombre que decifró el secreto de los jeroglíficos ejercicios. Un crack, ¿no? Proveo. Vale. Por aquí no hay nada más. Esos tres botiquines me han venido muy bien. A ver. Aquí hay una nube. Vale. Esto ya lo vi con el EFNL que había. Así que directamente no pierdo el tiempo. Vale. Aquí me vendría muy bien munición. Pero no hay. Eso voy yo. Vale. Esto también lo vi en el EFNL de Carby. Pues aquí parece que no hay nada más. Paso. Paso así la linterna. A ver. Ahí hay una caja. Pero no la detecta con ningún brillo. Con lo cual no debe ser un ojito que se coja. Bueno. Pues esto ya está. Lo tenemos todo visto por aquí. Yo creo que en este pichón. A ver. Eso lo tenemos mirado. Eso también. Bien. Pues por aquí prácticamente está todo. Sí. Venga. Pues. Tenemos que ir a la biblioteca. No nos queda otra. No nos queda otra. A ver. Para bajar a la biblioteca. Pues directamente por aquí. La puerta doble esta. Lo que pasa es que aquí hay un tristán. Joder. Que cancillo. Asunto. Así me da tiempo a hacerle la pirula. Antes de que venga el pesado. Ah mira. Se ha quedado atascado ahí. Pues mira. Perfecto. Ahí te quedas. Me estoy quedando sin munición. No puedo estar matando a todos los bichos que me salgan. Va bichos. Joder. Pues este sí que tengo que matarle. ¿Qué? ¿Qué? Tengo para matar un tristán de estos. No hay más, ¿eh? No hay más balas. Bueno, tengo de revólver. Pero el revólver, poca leche. A ver. Vale, vale, vale. Biblioteca. Damos la luz. Que es lo principal. A ver. Por aquí hay algo interesante. Busco munición. Objeto. Vamos que me pueda venir bien. No, no hay nada. No tengo tiempo de leer. Qué carácter tiene Aline, ¿eh? Es una mujer con carácter, ¿eh? Por aquí no hay nada. Vale, la luz la vamos a dejar encendida. Mira, que es como debe estar. Anda, mira. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Cógelo, Aline. Granadas. Ah, granadas. Bien. 15 disparos. Deleza a granadas. Vale. A ver. Ese documento. Es que este documento ya lo vimos con Carby. Yo creo que es el mismo. Sí, el de las 48 páginas. Ni loco. Ahí se queda. Ya lo leímos. Con Aline no necesitamos hacer este puzzle. Así que podemos pasar. Aquí no hay nada para coger. Aquí hay un documento. Vale. Vale. Este es lo del conjuro. Tal, tal. Vale. Perfecto. Entonces esto lo podemos pasar. A ver. Aquí hay algo interesante. A ver si la interna me indica algo. Pues parece que no. Vale. Eh, allí brilló algo. Ah, vale. Es el libro ese, ¿no? Eh. A ver. No, pero es el libro del otro lado. Aquí no hay nada tampoco. Vale. Eh, mira, OSS me falta este. A ver. Eh, ahí va. ¿Podrá ser aquí donde hay que poner el 1991? Sí. Parece que sí. Anda. Pasadizo dentro. ¿Y esto qué es, tío? Tablas Ascanis. Botiquín. Amor y todo guardado. ¿Tiramos de la palanca? Tira. Tira. Entiendo. No. 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 Si no, es una especie de pequeño jefe. Vale, genial. Te quedas sin munición, Alí. Carrotilla. Venga, vamos a traernos a Tristan para acá. Quieto, Tristan. Toma. A ver, ¿dónde apuntas, Alí? Carrotilla, ¿dónde apuntas? Bueno, menos mal que es muy sencillo, nos ha dado dos golpecillos de nada. Vale, ¿cómo vamos con la munición de... Hola. Vale, bueno, a Tristan le hemos dejado ahí tiritando y ensangrando. Y en la cúpula de la que ha salido... Bueno, cúpula, una especie de estanque que... Por cierto, me voy a poner... Esto por si hay lío. Había un objeto. ¿Eso qué es? ¿Una especie de medallón o algo así? La mitad de un medallón. Es que ya no me acuerdo, hace tanto que lo juegue. Bueno, yo creo que aquí hay poco más que hacer. Voy a revisar ese medallón. Objetos. Y lo examinamos. Un medallón de bronce que representa medio sol. Habrá que encontrar la otra mitad, me imagino. Y sobre las tablas Ascanis, examinar... Tres tablas de corteza grabadas con caracteres Ascanis. Pues de momento es todo. No, tenemos que salir por aquí. A ver. Bueno, este está ahí... Si sale sangre es porque se ha quedado tieso. Aunque si no recuerdo mal, creo que nos lo encontramos más adelante. O sea que no lo hemos tumbado del todo. Bueno, vamos a mirar la parte de arriba de la biblioteca. Por si hay algo interesante por aquí. Aquí no tenemos que hacer ningún puzzle en la biblioteca. Pero... Me parece que sí, sí podíamos entrar al cuarto ese que hay ahí. Cuarto secreto, como yo lo llamo. Uy, se ha ruido. Ah, mira, está abierto. Pues venga, entramos. Bueno, lo primero es dar la luz. Venga. Vale, en la estatua del acróbata falta. A ver. Eso es. Pero no me deja interactuar ni nada. O sea que con Aline directamente... Mira. Tres cajas de cartuchos de fósforo. Madre mía, 108 balas. Esto es otra cosa. Oye, por cierto, ¿cómo voy con Aline? Vamos a echarnos un botiquín teniendo... Un montón de ellos y así vamos a tope. A ver, por aquí hay algo más. No, eso no se abre. Vale. Voy a seguir mirando para arriba, a ver. Aquí con Aline podemos interactuar. No. Nada, hay que seguir avanzando. Bueno, venga. Ya con 108 cartuchos de escopeta la cosa cambia, ¿eh? Estaba ahí un poco pelado, pero... Primero voy a mirar aquí y a ver si al fondo hay algo. Muchos, muchos sois los que me decís en comentarios que le hace falta un remake a este juego. Estoy totalmente de acuerdo. Además, es una entrega muy buena. O sea, si le hace un remake con un toque... Bueno, que no se vea tan... ¿Cómo decir yo? Se ve demasiado clásico el juego, ¿eh? Un toque más moderno, pero respetando la ambientación, los escenarios y... Bueno, la historia que... En cierta manera no es que esté tampoco... No es nada del otro mundo, pero bueno, está bien, ¿sabes? Pero sobre todo la ambientación, que este juego tiene una ambientación buenísima, tío. Un remake estaría muy bien, ¿eh? A ver, primero voy a mirar si por aquí puedo avanzar. A ver, ahí parece que puedo girar. No. ¿Qué me dices? Que no. Como si hubiera una paria invisible y no puedo pasar. A ver, que con Carby aquí nos salieron unos perros al loro, ¿eh? Voy a ir andando, por si acaso. Ah, vale. Venga, subamos. Aquí no sé si habrá que hacer algo. A ver, voy a mirar. Nada para coger. Nada. Ah, granadas, mira. Pues me ha merecido la pena venir hasta aquí. ¿Cuántas granadas tengo, por cierto? 45 granadas. Bueno, como ya os he dicho, ese bicharraco que nos ha salido en la... en la biblioteca, lo habéis visto antes cuando hemos puesto la proyección, ¿vale? Es Howard Morton, el marido de Lucy y el padre de Alan y de Obed. Que, bueno, nuestro amigo Alan ha hecho experimentos con él, con su propio padre y mirad en lo que lo ha transformado. Nos va a salir más veces durante la aventura, así que contra ese enemigo lo mejor es usar el lanzagranadas. Y así haremos, guardaremos esa munición para este enemigo. Bueno, nosotros nos vamos porque creo que todavía nos quedan habitaciones por mirar la mansión. Aquí ya no tenemos nada más que hacer. No sé si nuestro amigo se habrá levantado, se va a levantar o directamente más adelante nos aparece. De sorpresa. Creo que le tumbamos por aquí, ¿verdad? Ah, pues ya no está, ¿no? Estaba por aquí, ¿verdad? Míralo. Ya no está, tío. Pues nada, si se ha ido, ya va, ya aparecerá, ¿no? Vale, yo creo que no me ha dejado nada en la biblioteca. Lo que hay son documentos y demás. Esto debe tener algún sentido para Lucy Morton. Ah, vamos a verla. Vale, vamos. Vale, por lo que vea estamos otra vez aquí. Muy bien. Lucy, dinos algo. Necesito su ayuda una última vez. Sabía que volvería. ¿Ha conseguido hablar con Ove? Todavía no. Pero ahora sé seguro que está vivo. Debo contárselo. Sus hijos son monstruos. Oh, no. Esta isla es el auténtico monstruo. Debes saber, joven, que esta noche es una noche especial. Por mi parte, dejaré que me lleven. Dejaré que me consuman. Ya he tenido suficiente y ahora quiero descansar. Salve su alma. Lo primero que voy a intentar salvar es mi cuerpo. Pero no sé cómo salir de aquí. Solo tengo la mitad del medallón. No sé cómo lo ha conseguido y no quiero saberlo. Aquí está la otra mitad. ¿Puedo preguntarle una última cosa? Adelante. Su hijo, Ove. ¿Alguna vez le ha hablado de... Quiero decir, ¿alguna vez le ha contado que tiene un hijo? ¿Una hija? Ove, ¿un hijo? ¿Con... ¿con quién? Ove nunca se ha interesado por otra cosa que no sean sus malditos indios. Quemó su vida en las llamas de una pasión perniciosa. No... Podría haber ocurrido de otra manera. Pero, ¿por qué me hace una pregunta así? No, por nada en especial. No se preocupe. Se lo traeré de vuelta. No se preocupe. No, no lo haga. Yo debo morir y... Usted vivir. Ese es nuestro destino. Son contrarios pero entrelazados. Ahora vaya en paz. Estoy a punto de entrar en el reino de las tinieblas. Donde Howard vendrá a encontrarse conmigo en cuanto usted lo libere. Gracias, joven. Bueno. Pues respondiendo a la... La pregunta que nos ha hecho Lucy. El medallón lo hemos conseguido, Lucy... Mira. Hablando del rey de Roma. Pues el medallón lo hemos conseguido, Lucy, a base de meterle con un lanzagranadas a tu marido. En el cual han hecho unos experimentos tu hijo con él. Y la ha transformado en una especie de hombre bestia. Muy surrealista, pero cierto. A ver. Lucy nos ha dado... Esto. El medio medallón. Esto. Lo podemos combinar. Ya tenemos el sol de bronce. Vale. No lo quiero utilizar. Quiero examinarlo. Un sol de bronce formado por dos medallones. ¿Qué había que hacer con esto? ¡Ah! Vale, vale, vale. El espejo del hall. Había un espejo en el hall. Que le faltaba un símbolo con esta forma. Me parece que es ahí donde hay que ponerlo. Vamos para el hall principal. Y lo vamos a intentar colocar. Bueno, por aquí no. ¡Uf! ¿Son rugidos? A ver. ¿Esto dónde me da? Esto me da una habitación... ¡Joder! ¿Son rugidos, macho? A ver. Me sale mejor... Me sale mejor subir la escalera y bajar por el piso... Por el piso de arriba. Es que, además, abres la puerta y te los encuentras. Necesitas un cierto espacio para dispararles. Si me hubiera liado a tiro, seguramente me hubieran cogido también. Ya viene un Tristan de estos. Bueno, pero ahora tengo munición. Ahora la cosa cambia. Uno fuera. Cuidado, que viene Tristan a darnos un viaje. Joder, me coge el condenado. ¿Qué te hace puñetas, Tristan? Ya estamos en verde. Estamos bien. Vale. Hay que bajar... Hemos dicho, hasta el vestíbulo principal. Por aquí. Ahora volveré a abrir la puerta y otra vez habrá otro ahí. ¿Veis? Con el que no he acabado antes, que se había enganchado ahí. Pues ahora sí que tengo que acabar con él. Así que vamos a hacer que salga de su escondite, nuestro amigo. A ver, Tristan, vente por aquí. Pues mira, yo creo que se ha quedado atascado. Se ha quedado... Mirad. Se ha quedado atascado. Voy a hacer puñetas. Necesito estar tranquilo mientras pruebo esto. Que no recuerdo exactamente si había que poner el sol aquí. Yo creo que sí, porque tiene esa forma. A ver. Mira, ¿ves? Tiene como forma de sol. Sí. Uno de los adornos del espejo. Bueno, pues vamos a ponerlo. En objetos, utilizar. Insetas a Medallón. Y podemos entrar. Vale, vamos a ver dónde nos lleva esto. Vale, estoy... ¿Os acordáis? Por aquí pasamos con Carby. La cripta, ¿no? La tabla está vacío. Vale. A ver, primero voy a mirar por aquí. A ver qué encuentro. Aquí con Carby, acordaros que había un montón de cosas para coger. Restos de Formol. No, eso no nos dice nada. Cajones enviados a J. Morton desde la empresa Nobel. No nos dice nada mal. Con Carby subimos aquí por aquí. Por esta... A ver si podemos bajar. Uy, ahí ha hecho una cosa muy rara, ¿eh? Puerta sellada. No, no. Pues con Alin no puedo salir. Bueno, pues vamos allí a la trampilla. Que si no recuerdo mal, la vale invernadero. Por aquí. Sí, porque otra cosa no puedo hacer. ¿Quieres subir por la escalera? ¿Utilizaste la llave Alin para desbloquear la trampilla? ¡Anda, mira! Pues ya sabemos para qué valía la llave Alin. Vale, a ver. Estamos en el envernadero, ¿no? Si no recuerdo mal. Vale. Vale, vamos por aquí. A ver si por aquí hubiera algo. Me hice algo la linterna. Nada, ¿no? Y abajo tampoco. Vale. Pues venga, avancemos. Sé que tiene usted una estatua. Todavía faltan seis. No entiendo por qué no ha hecho nada. Podría haber evitado toda esta pesadilla. No soy sino un hombre. No tiene ni idea de lo que este ritual significa para mí. Pero tenemos poco tiempo. Sé que Alin está preparándose para abrir la puerta y eso liberará la auténtica avalancha. Sabe que quiero ayudar. Si voy a morir, que no sea en vano. Así que dime una pista antes de desaparecer de nuevo. Vaya al fuerte. Ese es el auténtico cuartel de los Morton. Allí desvelará los secretos de la isla. Bueno, siempre tan expresivo nuestro amigo Edensow. Vaya al fuerte. Vale, pero espérate un momento que yo me he salido por aquí. Y que antes de salir quiero explorar por aquí a ver qué veo. A ver, que recuerdo que aquí con Carby nos salieron bastantes bichos. Vale. A lo mejor hay munición o algo. Vamos a subir por la escalera, a ver. Sí, sube. Sí, algo interesante. Aquí con Carby acordaros que empujamos la estatua y la tiramos por la barandilla y demás. A ver. Pues parece que aquí no hay nada. Ah, pues mira, también están las tatuas. Pues hacemos lo mismo, ¿eh? La empujamos y la tiramos por la barandilla. ¿Vale qué pasa? A ver. Ah, Aline no puede. No puede. Le estoy andando a empujar, pero no. Ella no puede, claro. No tiene tantas fuerzas como Carby. No. No. Aline no puede hacer nada. A ver, un momentito. Que acabo de ver una cosa. Fijaos para dónde estoy apuntando a la escopeta. Hay munición ahí abajo. Pues eso lo voy a coger, ¿eh? A ver, voy a intentar una vez más. No. Aline no puede empujar la estatua. Bueno, pues venga, vámonos para abajo. Ya sabiéndolo. Vamos a coger la munición, que creo que es munición para el lanzador de nadas. Venga, media vuelta Aline. No hay enemigos, que es lo bueno. Por aquí. Eso es. Esto es lo que había visto yo. Granadas. ¿Cuántas tengo ahora? 50 y 5 cargadas en el arma. Vale. 55. A ver si aquí hay algún interesante. Embalaje de equipo de jardinería. Nada interesante. Nada más, ¿no? Vale. Muy bien, pues aquí no hay nada más que hacer. Hay que salir por la puerta esa. Ah, bueno, espérate. Me he quedado por mirar aquí, a ver. Vale. Aquí no me detectas nada. Material de jardinería. No se ha tocado desde hace mucho tiempo. Vale. Aquí no detectas nada, ¿no? Vale, pues no hay nada. Vámonos. Bien investigado esto. Bien explorado a la puerta. Vale. Ha dicho que tenemos... ¡Hostia! A ver, ¿me dejas pasar, Tristán? No, no me dejas. A ver. Viene, 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 viene. A ver si lo puedo hacer. No le voy a poder hacer la porra porque lo voy a tener pestoseándome. A ver qué pasa si... ¿Viene? Ah, se ha ido. No, ahora viene detrás. ¿De dónde me he desaparecido? Vente para acá, Tristán, que quiero mirar a ver si hay algo por aquí. Y ahí me parece que hay algo en el coberticio. Estoy haciendo así, ese es, mientras corro, para evitarlo un poquito. Vamos. Artista, que eres un artista. Eso, vente para acá. A ver si puedo abrir esto. Qué raro, la verja está cerrada. Bueno, ¿ya te has cansado de las botes? Ahora, no. Saltimbanqui, que eres un saltimbanqui. Qué me ha parecido que en el coberticio había algo. Lo que pasa es que con este Tristán aquí, pues uno no puede mirar. A ver si rápidamente me acerco. Voy rápidamente a ver si hubiera algo. Acá se está el perro. El perro es este, ¿no? No sé qué hace. Vente para acá andas. Buah, se pone a las botas. Hasta luego. Vale, veo que vamos a tener que escapar de él. Bueno, pues lo que voy a hacer es cambiarme al... Como tengo bastante munición, le puedo tumbar. Vale, por lo menos para que nos deje de persociar. Ahí le tenemos otra vez. El pesado. Vale, suele que avanzar. Vale, que todo Tristán. Para allá, para acá, para allá, para acá. Me voy haciendo ese para ir evitándole. Qué personajillo ese. Venga, genial. Bueno, pues esto no lo voy a utilizar. Esto se escopetita. Que les encanta. Vale. Voy a echarme un único botiquín. Vale, estamos en la zona. Vale. Podría haber gastado la pistola, que tengo 12 balas. Es que este no puede salir. Mira lo que hay ahí. Oye, estoy acumulando muchas granadas. Le voy a meter caña. Le voy a meter caña a nuestro amigo el Shouting Monkey. Porque estoy acumulando muchas granadas. Mira, hay un amuleto guardado también. Cógelo. No me empieces a fallar. Mira dónde está el objeto. Está ahí abajo. Le doy a coger y no lo coge la condena. Pero ¿por qué falla tanto esto, tío? No lo entiendo, tío. A ver. Vamos a ver si es que me tengo que colocar por aquí. No, no, no. Que no lo coge. Por sus cojones no lo coge. Pero si le he visto que está ahí. Está justo detrás, mira. Está ahí, ¿lo veis? ¿Por qué no lo coge, Salín? ¿Por qué no le coge? Es que le estoy dando todo el rato el botón. Cógelo, condena. No coge el botón. Se ha bugueado y se ha quedado. Pues ahí se queda el medallón este. No sé si nuestro amiguete saldrá por aquí. Este escenario es nuevo de Aline. Es el cementerio. Vale. Voy a mirar a ver si vuelvo por aquí. Si aparece Tristan le voy a dar cañida, ¿eh? Toma, lo que tenía a mano. Y ahora... Vamos a cambiarnos al revólver. A ver si hace algo. Toma. ¿Vale? Creo que hay otro enemigo de estos. Vale. Eh... Voy a ponerme la escopeta. Esos. Es de espacio porque creo que hay otro. A ver. Ah, no. Eso lo veo aún. Ahí brilla algo. ¿Dónde? ¿Dónde brilla algo? Aquí. Ah, mira. Munición. Dos cajitas de cartuchos. Que con esto me coloco en 138. No está mal. No está mal. Y yo creo que aquí no hay nada más que hacer. Porque estoy mirando con la linterna. Los amuletos de guardado que hay en el suelo no me los deja coger. La puñetera. ¿Qué da más? Mira si es que está brillando ahí como si no hubiera mañana. No, no. Que no lo coge. Se ha bugueado. Está ahí tirando el suelo. A ver. No, no, no. No lo coge. Pues nada. No lo coge. Sigamos. A ver, atento. Porque aquí Tristán no puede aparecer. Está chulísimo la ambientación de este juego. Madre mía lo que podrían hacer aquí con un buen remake. Anda, mira. Hablando el rey de Roma. A ver, no te me bugues. No te me bugues. Hay que hacer que salga nuestro amigo. Eso es. ¿Qué hago? Le doy caña. Guardo la munición. No sé qué hacer muy bien. ¿Te doy caña o no te doy caña? Toma. Toma. Y el proyectil ese se ha quedado en el aire. A ver. Me va a enchufar porque he hecho otra vez lo de... Uf. Menos mal que es más torpe. Es más torpe que la leche. Mira, ahí me ha dado. Ya era hora. Pero vamos, que ha sido una calicia. Quita muy poquito, ¿eh? A ver si así eres menos pesado, machote. Vale. Más o menos se comen unos 10 disparos. Nuestro amigo. Bueno, por lo menos nos va a dejar a gusto. Durante unos segundos. Vale. Sí, ya sé dónde tenemos que ir. Pero quiero probar todo esto bien. Por si hay algo por mirar. Vale. Por aquí vinimos. Muy bien. Hemos dado la vuelta entera. Vale. Vamos a venirnos por aquí. A ver. Que ilumine la linterna. Por si hay algún objeto. Allí veis a Tristán. A lo lejos. Pero ya lo hemos tumbado. O sea que ya nos va a dejar. Por lo menos un rato tranquilos. Vale. Hacia la escalera. O sea que hay que seguir por aquí. Vale. Ahí debería entrar. Pero voy a mirar por aquí. A ver. Fue una puerta. Pero la maleza se ha hecho con ella. Y yo creo que ya no hay nada más por aquí. A ver. Nada. Pues vamos a entrar. A ver. Vale, vale, vale. ¿Esto qué es? ¿La tumba de los Norton? Vaya, vaya, vaya. Aquí tenemos Archibald Norton. La lápida está sellada. Vale. Aquí tenemos Richard Morton. Esta lápida está sellada también. Habrá alguna que no esté sellada. A ver. Vaya, 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 vaya. Recuerdo cómo era esto. ¿Vale? Bueno, ahora lo miramos. Este es Jeremy Morton. Anda. Sorpresa. Aquí hay algo. ¿Qué es esto? Cógelo. Vengalas y la pistola de bengalas. Vale. Es el mismo arma que tenía Carmi. ¿Qué dice? La lápida está sellada. Mira, mira, mira. Botiquines. Genial. Dos botiquines. ¿Cómo voy de vida? Estoy en marrón. Venga, vamos a echarnos uno. Está a tope. Por si viene tristeán otra vez. Ahí hay un amuleto guardado y más cositas encima de la tumba que brillan. A ver si eres capaz de cogerlos. Aline, no te bugueas. A ver. Vale. El amuleto guardado lo hemos cogido. Hay un pequeño objeto metálico sobre el ataúd. También hay una placa grabada. Solo un símbolo de luz abriera la tumba. Vale. Una tapa de metal. Esto me parece que era para la linterna. Puede ser. A ver. Una tapa de metal con un agujero cuadrado. Lleva dos ganchos que permitan acoplarle a un soporte cilíndrico. Sí. Esto me parece que era para la linterna. Bingo. Linterna con tapa. Vale. A ver. Vale. A ver por aquí hay algo más. Y la tumba lógicamente no se puede abrir. Venga. Hay que hacerlo la de la luz. Bueno. Teníamos la de Jeremy. Falta esta de aquí. Que está la sellada. Ni siquiera tiene nombre. Vale. Bueno. Pues aquí había que hacer el dibujo del emblema de los Norton. A ver. Hay que trazar. Eso. Mierda. Ya lo he hecho mal. Tiene que ser una M. Vale. Espérate. A lo mejor si nos alejamos un poquito. A ver. Empecemos. No. Eso es. Con mucho cuidadito. Vale. Perfecto. La M es trazar. Creo que ha sido la tumba de Richard la que se ha abierto. Puede ser. La de Richard era esta de aquí. Archivo al Richard. Tristan es por ahí. Para los Tristan es escopeta. Habría que meterle cinco disparos. No sé. A ver. Ahí va. Richard Morton me encerró aquí. Maldito sea. Nery y toda su familia. Moriré aquí. Tengo miedo. Ese equipos. Vale. Pero espere un momento. Que ahora. A lo mejor no necesito. Eso es. Es que la linterna alumbra más así. Vale. Lo puedo hacer retroceder. Vale. Hay una placa ahí. No. Pero no. No me detecta nada. Vale. Mirad. Lo de la lengua. Acabo con ellos, ¿no? Directamente. Sí. Tengo la pistola de bengalas esta. A ver si esto les hace pupa. Repasa. Ya empiezo a hacerme pirulas. Uy. ¿Cuántas entuzas hay aquí? Ese es. Bien. Mira. Con un único precio. La verdad es que la pistola esta. Bueno. La pistola no es que funcione mal. Es el autoapuntado que tiene Alin. Que es bastante raro. No sé. Es una cosa muy rara. Vale. Hace puñetas. Mejor así. Ahora despejao, ¿no? Vale. Vamos a empezar por el principio del pasillo. Por si me he dejado algo. Hemos entrado por ahí. Ahí no hay nada. Vale. Me parece que le ha entrado una mina o algo así. Aquí hay una placa. A ver. Me parece una tumba o algo así. Una lápida. Como una lápida o una tumba. Al otro lado de esta pared hay un precipicio sin fondo. Vaya. Vale. Nada por aquí. Por cierto. Tres. Y me quedan cuatro en reserva. Que son siete disparos. Vale. Y de munición de escopeta tengo un huevo. Pues. Vamos a llevar la escopeta. Vale. Y en el mapa estoy en... Cripta. Vale. Sí. Parece que no me he dejado nada. A ver. Por ahí puedes pasar. ¿Quieres ir al afloramiento? Sí. Vamos. Bueno, chicos. Tenemos que hacer cambio de disco. Ya sabéis cómo va esto, ¿no? Venga. Hago cambio de disco y seguimos. Bueno. Pues ya estamos justo tras haber cambiado de disco, chicos. Hemos caído a la zona en la que se encuentra con Carby. Creo que era, ¿no? La verga está cerrada. Sonó una campana, ¿no? Vale. ¿Eh? Ahí. Ni te venís. A ver, que le salga alguno más, seguro. A ver. Sí, parecía que era la... La verga... Donde se encontraba con Carby. Me ha parecido. Vamos. Sigamos. A ver... ¿Dónde nos lleva esto? Cuidado que nos ha dado algún tristán más por aquí. A ver. Vale. No, por aquí no hay salidas. Este camino es por aquí. Como veis, cambia bastante el recorrido de Aline y de Carby, ¿eh? ¿Qué estoy dando vueltas como un tonto? Sí. 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 Tengo que coger esta y la primera a la izquierda. Por aquí. Vale. A ver esto dónde nos lleva. Pues, a ver, por aquí, por atrás. Vale. Alrededor del fuerte. Vale. Estamos llegando al fuerte. Muy bien. Sigamos. Bueno, nuevo escenario. El fuerte. Donde vamos a jugar con Aline. Que además este escenario es exclusivo suyo, ¿eh? Con Carby no pasamos por aquí. Vamos primero a investigar lo que es alrededor. Como bien dice el mapa. A ver si hay algo interesante. Me acoge por aquí. Mira, ahí brilla algo. Me ha parecido que brillaba algo. Sí. Ahí hay algo. ¿Será un medallón de esos tiran el suelo? No. Una caja de cartuchos de fósforo. Vale. Por lo menos el paso hasta aquí no ha sido en breve. Vale. Y ahora, por el otro lado, vamos a hacer lo mismo. Por si hay más objetos para coger y demás. Yo creo que aquí hierro no nos va a dejar avanzar. Ah, pues sí, mira. Ahí hay algo, ¿eh? Ahí hay algo en el suelo. ¿Qué es eso? ¿Es una roca o qué es eso? Es que me tiene muy mosqueado, a ver. No, es una roca. Parece que no, que no hay nada. Espérate, ¿puedo subir por aquí? A ver. No. A lo mejor subir no, pero luego bajar quizá. Vale, pues por aquí no podemos hacer nada. Tenemos que continuar por la puerta principal del fuerte. A ver, no, te das que salir por ahí. Eso es. Bueno, en tal caso, chicos, es un buen punto para dejar la partida. Y ya seguir el próximo día con el siguiente capítulo ya dentro del fuerte. Bueno, como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado ocho y mis minutillos. Os mando un saludo y, ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidaros mucho. Gracias. Gracias.